POR LA LOCURRES Me creí en mi canal de música donde voy a subir a partir de hoy todas mis canciones Así que nada, si les interesa mi música y quieren escucharme Este es el canal, les voy a dejar el link en la descripción Suscríbanse que voy a estar subiendo mi primer canción en ese canal dentro de poco Si me escuchan hablar un poco raro es porque Estoy pinchemente resfriada Y tengo este agujero de la nariz completamente tapado por mocos Pincha resfriado Bueno, vamos a lo que vamos Como habrán visto en el título del video, lo que voy a hacer hoy es reaccionar A videos de cuando era una crack recién salida del vientre De cuando estaba creciendo la leyenda De cuando daba vergüenza ajena con las pelotudeces que hacía De cuando soñaba con triunfar en los videos y en la música Si, lo que voy a hacer hoy es un Reaccionando a mis videos antiguos Si, mis berracos y berracas Este va a ser un muy buen video Deja que hablen las que saben Perra Este video está patrocinado por OneFootball Si, OneFootball es una aplicación de fútbol Wow Donde puedes elegir tu equipo de fútbol más bonito Como por ejemplo, yo estoy eligiendo acá A Gimnasia Grima La Plata El mejor equipo de fútbol, manga de amargos Esta aplicación nos mostrará todas las noticias Sobre nuestro equipo de fútbol favorito Como va nuestro equipo en la tabla de posiciones Cuando se juegan los partidos Los resultados Y demás También podemos ver noticias de otros equipos Como videos y noticias de partidos Entrevistas Y etc Es genial Y además A que no la sacan A que no la adivinan ni a palo Te tiro un bombazo, eh Te tiro un bombazo Además Es gratuita Si, no tienes que pagar nada Literalmente nada Simplemente apretas el botón de descargar Y listo Es gratuita para iOS y para Android Les dejo el link en la descripción Bueno, hagamos de cuenta que no pasó nada Bueno, entonces Como habrán visto Eso es lo que voy a hacer hoy Mis queridas locuras Algunos son videos que ya están en internet Videos de cuando yo era chica E hice un casting Quizás algunos, algunas ya lo vieron Y otros son videos Que literalmente no están subidos a ninguna red social Que solo yo los tengo Y son videos Que son una joyita Algunos ya los vi Otros no Así que no Empecemos de una vez Bueno, voy a entrar a la carpeta que tengo en mi computadora Que se llama Yo de pequeña Y acá está Acá está el oro puro Bueno, vamos a empezar con este Es un video mío cantando Este video creo que está en YouTube Hola, me llamo María Estaba re alto El gameplay estaba re alto Casi me explota el tímpano Y voy a cantar They don't know about us The one direction Atrás del forro de Juan hablando Encima ahí se le ve la cabeza Se le ve la cabeza Y atrás a mi hermano Hablando El hijo de puta La piba tenía problemas técnicos La piba tenía problemas técnicos Mientras estoy cantando estoy subiendo al volumen Ahí tocando un poco la máquina Las expresiones de estreñida que tenía Una ternura Ponía unas expresiones de Me estoy haciendo caca en estos momentos Estoy con diarrea Tengo un pedo en la punta Y no sé si va a salir con caca ¿O no? Ahí me perdí Como que no me sabía muy bien la letra Y me pisoteó la pista Y tuve La piloteo como una campeona igual, eh Fíjate Un inglés de mierda Vale recalcar, eh La marca del calefón Todo quemado ahí atrás Y todavía sigue esa marca de mierda Del calefón They don't know about us Mi vida, el ojito fruncidito Eso lo hago desde que soy bebé Y ahora no lo hago más Bueno, a veces me pinta Y le mando, le mando el tic Gracias Gracias Gente, este es épico Este está en YouTube Y me han descansado por este video Miren, María Becerra Casting, acá está Casting, acá está María Becerra de chiquita cantando Fue cuando yo Un video, un video, un video, un casting en el medio de la escalera La piba, la piba, la piba, la piba, la piba no te clava un casting en una pared blanca En una decoración La piba te clava el casting en la escalera Estaba subiendo ahí pancha al baño y dije Voy a hacer el casting ya que estoy Y planté la cámara y me puse a hacer el casting en medio de la escalera, boludo Hice muchas notas con la profesora Irene Aschero Esa voz de pito Aprendo teatro, comedia musical y baile En la escuela de Modelo ¿Qué tenía que ver? Estos son mis perfiles El perfil ni se le nota por la calidad de mierda del video Inútil, ya lo sé No soy solo lo que ves Mi mamá ahí grabándome Le agarró un temblequeo y empezó a hacer así Y la tipa no le cabió una Fijate, fijate Fijate ese temblequeo duro Bla, bla Tu mirada Repetime eso por favor Tu mirada Y así muero Si no grito que te quiero ¿Qué estaba haciendo? Estaba empalando caca con la mano Amor mío Lili, cálate, cálate Acariciando el viento Si pudieras descubrir Que mi mundo es para ti La tipa estaba preparando un Kamehameha Amor mío Si pudiera Bueno, me cansaste A ver Ya estás de concha El final Bueno, ahora vamos a ver Otro gente Este no tiene desperdicio Este video Quiero que aprecien Cada segundo De este video Soy yo A los 11 años Creo Relatando Un temporal Cual periodista Que arriesga su vida Exponiéndose a la lluvia Y al granizo Esto no tiene desperdicio Hola, mi nombre es María Hoy es 6 del... O 6 del 11 del 13 Yo quiero ver algo Esto que tengo acá A ver ¿Es una rasta? Creo que es... Ojo, porque en una época Tuve una rasta Acá me quise hacer la fachera Me calió una rasta Acá atrás en la nuca La piba 11 años Con una rasta Acá date esa Estoy reportando aquí Desde 15 meses Estoy reportando aquí Son como las 5 de la tarde Y hoy hay una tormenta genial Que no se puede creer Miren Una tormenta genial Se estaba rompiendo todas las casas Pero para ella era genial Y ahora les voy a mostrar Desde donde la vista Es mucho más impastante Desde donde tenemos Un punto de vista Al cual no podemos comparar Con ningún otro fen... Con... Con ningún otro fenómeno Que yo haya visto De la naturaleza Eso doy yo A ver Podemos repetir Lo que dijiste, chiquita Y ahora les voy a mostrar Desde donde la vista Es mucho más impastante Desde donde tenemos Un punto de vista Al cual no podemos comparar Con ningún otro fen... Con... Con ningún otro fenómeno Que yo haya visto De la naturaleza Mauro Biasati Anda a buscarla al ángulo ¿Quién te conoce? Ay, no lo van a poder creer Así hay un hombre Trabajando en el techo A pesar... Esto... Esto es fenomenal Esto... Esto es la frutilla del postre Bueno Esta parte es genial De los truenos A pesar del estobo Este hombre Está haciendo su labor Su trabajo Con lo que se gana La vida Poniendo riesgo En su propia vida La reina del drama Desde los 11 años Este hombre A pesar del temporal A pesar de la lluvia Está haciendo su trabajo Con lo que se gana La vida Denle like Y comenten Si quieren que suba Este video completo A Youtube Miren, miren Esa ave, por ejemplo ¿La ven? ¿La ven? Están volando Para todos lugares Miren las aves Mueve así la cámara Quiero agarrar Un reportaje Que se note La fuerza Que se puede Miren, miren Miren esa ave Miren ese grupito Miren ese patio Inundado Ese Miren ese patio Inundado Tres gotas de agua Pedorra Habían caído No había ni un charquito En ese patio La piba Exagerada Todo Observen Los fenómenos De la naturaleza Bueno Ahí no sé A qué le quise Meter zoom Pero me salió Como el culo Evidentemente Tardas No puedo Por allá Hay un grupo Bueno Ahí estuve media hora Grabando el cielo Bueno Ahora A continuación Voy a Voy a ir Con uno de los testigos De esta torre Tenía testigos Y todo La tipa Bueno Ojo al piojo Porque esto no termina acá Acá tenemos La continuación Bueno Dije que íbamos a ir A ir a buscar A mi hermana Fuimos Y acá estamos Con el tercer Video Estaba todo Reino Un dado posta Te tiraba Con inglés La loca Y acá Sigo con el segundo Reportaje Es que en los testigos Todavía siguen Inundando Lo que es Portaba nada Metía el pie En la zanja Y en el cordón Todo inundado En medio De la lluvia Pues yo Daba todo Por ese reportaje Daba la vida Por el video Pleno invierno Pleno temporal Y la piba Con hojotas Y eso no es todo Tenía la hojota Del otro pie Puesta Podemos captar Estúpida Basta No da gracia Una rebronca Es que me parece Que me empujó En el agua Bueno y ahí termina Esta mini historia Esto es genial Literal Quiero subir Toda la secuencia A youtube En un video Ahí es donde termina No sé que coño Es lo que hice después Me habrán sacado la cámara Me habrán cagado a pedo Por estar usando la cámara Cuando se oía Y me la sacaron perras Bueno y ahora Vamos a seguir Acá tengo Un video Es increíble Que es cuando con Ailín Usábamos webcam toy Es una aplicación Re vieja de internet Con la que vos usabas La webcam de tu compu Y te sacabas fotos Pedorras como estas Y me acuerdo Que nos grabamos Todo el tiempo Con la webcam Y este video Es una joyita Cabe aclaro que la mitad se ve verde No entiendo por qué carajo Mi computadora No lo termina de procesar Y se ve la mitad verde Pero bueno La cara de orto de mi hermana De no quiero grabar este video De mierda ¿Por qué me obligás? Lele, acá para qué te puso la letra Re maltratadora La tipa no le cabía Pero But here I am Lele, acá para qué te puso la letra Pobrecita Bueno y ahora sí Ahora sí para terminar La frutillita del postre La frutillita Quiero que vean Este otro casting De los 10 millones de casting Que hice en mi vida Hola mi nombre es María Tengo 12 años De cantar y bailar Desde muy chiquita canto La calidad Metiéndomela en el culo Como siempre Más pixeleada que la anterior En el baño Un toallón Colgando Y el shampoo ahí abajo El papel higiénico Desde muy chiquita canto Hice muchas muestras de canto Con la profesora Irene H Otra vez contando tu vida Que a nadie le importa Sé cantar Desde muy chiquita canto Me gusta cantar y bailar Rato canta y actuación No sé qué Hace el puto casting Y listo Pero estos son mis perfiles Arrancó Arrancó Arriba Arrancó allá Ese movimiento de caderita Ese movimiento pélvico Tenía el suene en las venas Boludo Como la tenía con la manito Don't you know I see the wrong With my hair Yeah, yeah, yeah I am I love you Yo no tengo palabras Hus quiere decir quién Calate el gesto que hago en hus Ese movimiento es cípico Hus love you And I wonder Hus love you All my life All my life Don't you know All my life Y seguía con la manito Empalando caca Tendría que haber quedado Por la voluntad que le puse Nena, nena, nena Díselo Gracias Gracias Yo después de este video ¿Cómo continúo con mi vida? Explica ¿Cómo continúo con mi vida Sin querer ser Yo De pequeña otra vez? Tiene una cara de boludo Te relataba el clima Hablaba así Te mandaba pasitos de baile Unas notas Te mandaban el canto Ponía la cámara Me grababa cantando Se cortaba el video Se cortaba el karaoke No me importaba Te lo subía igual Te lo subía igual Creo que lo que menos sentí En estos videos Es vergüenza ajena De verdad Creo que sería incapaz De sentir vergüenza ajena Por un video mío de chiquita Porque tomo conciencia De que era chiquita Y al contrario Me da ternura Todo lo que hice Nada, nada, nada Me encantó ver esto Espero que a ustedes También les haya gustado Si les gustó La María Perra Pequeña Les dice Que le den me gusta Al video Háganme saber Que les gustó Y que quieren que haga Más de estos videos Reaccionando a videos Míos antiguos O fotos mías antiguas Y demás Háganmelo saber Dándole me gusta A los videos Comentando Si les gustó Que les pareció Que piensan ustedes También de estos videos Que vieron Que les causó Que sentimientos Les causó Si les gustó El video en sí Que parte fue la que más Les gustó Ay nada Me encanta este video Así que eso Me gustaría que le den like Al video Que comenten Que se suscriban Si no están suscriptos Ojo al piojo Porque hay gente Que mira mis videos Y no está suscripta ¿Cómo es eso? Me encantó este video Espero que a ustedes También les haya gustado Déjenme su opinión Como siempre Como ya saben Como siempre les digo Recuerden de seguirme En mis redes sociales En mi Instagram En mi Twitter Por aquí Donde siempre estoy Publicando cosas En Twitter No mucho la verdad Pero en Instagram Estoy todo el pinche tiempo Subiendo historias Así que síganme Y bueno Eso lo curas Muchísimas gracias Por haber visto el video Nos vemos En la próxima Chau